Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Daniel Quintero, alcalde de la ciudad de Medellín. Estamos aquí en Hidroituango. Hoy alcanzamos un hito muy importante. Hemos llegado al 84.3% de avance de la obra, que es el mismo punto donde estábamos cuando ocurrió la contingencia en el año 2018. Hemos trabajado muy duro y cuando digo hemos trabajado, hablo de miles de trabajadores de empresas públicas de Medellín que han estado metidos en el corazón de la montaña reparando, excavando, construyendo, reparando y reparando todos los días. ¿Para qué? Para que esa agua que ustedes ven ahí se convierta en energía. Va a ser el 17% de la energía del país que va a tener un efecto sobre las tarifas de los ciudadanos con una reducción de aproximadamente 8 mil pesos cuando esté operando a toda máquina. Es decir, que esto se vuelve energía significa 8 mil pesos en la factura de todos los colombianos. Pero además significa ingresos para Medellín, para Antioquia, significa cerca de 40 billones de pesos que va a estar pagando EPM a través de este proyecto como impuestos. O sea, realmente esto es un beneficio para todos. Muchas gracias a todo el equipo de EPM que ha creído en nosotros, que se ha puesto la camisa por esta administración y que ahí se ven los resultados. Un proyecto que avanza como lo prometimos. Muchas gracias a todos y me dio el espacio.